Música Sorprendió hace muchos años con un libro pequeño que publicó la Fundación Roja Ceraso en la Argentina que dirigía Jorge Nacía Rusta Un libro que era una pregunta ¿Quién no ha besado a Teresa? Un libro precioso, pequeño Rómulo Augusto hizo la portada de ese libro y en ese tiempo se publicó también el primer libro de Rómulo El oscuro sello de Dios pero Rómulo había escrito un libro antes que no ha publicado se llamaba Tema de Árboles ese libro quedó como invisible en su colección pero este es el primer libro de Carmen Victoria Muñoz nacida en Montería y en un libro que se llama Un gato de Aguario una novela oficial y me edito Los ojos de Eva Vida íntima de Laura Martín y tenía una novela con otro título que a mí siempre me inquietó El cadáver se bajó en la esquina me pareció un título maravilloso Así que Carmen ha logrado construir una narrativa poderosa con una alta poesía además increíble poesía publicó el año, hace dos o tres años un libro que decía pequeño y el nombre es Exorcismo y algunas instrucciones donde el poema que más me impactó fue el poema donde ella da las instrucciones de cómo se va a hacer el ritual de su muerte de cómo va a invitar a una parranda más allá de la muerte pero bueno el tema de la muerte no vamos a conversar hoy sino celebrar a esta mujer sensible frágil ayer en un momento se emocionó tanto que dijo de pronto la emoción no me va a dejar dormir ni me va a dejar llegar y llamó para decir que no venía entonces yo dije no Carmen esa emoción tiene que darte alas para llegar y para seguir volando y no para caer sin nada así que yo pido para Carmen y mi doctora Muñoz un aplauso por este bello para bueno muchísimas gracias por estas palabras de Gustavo gracias a por permitirme estar aquí a Gustavo de a señor gerente de este maravilloso hotel interlumbrante inesperado pues a todos mis amigas mis amigos que están aquí a Alejandro por todo el trabajo que has hecho con tu padre tu madre para sacar adelante también esta sílaba de agua maravilloso nombre y creo que va a ser una una premonición de que esa sílaba de agua si en adelante va a ser más que una sílaba si va a ser un agua cero tremendo pero de de cosas maravillosas y buenas y el agua que vamos a invocar también porque el próximo año va a venir pero dos complicadas y la vamos a manejar como quedamos eso es lo que veo bueno entonces yo quiero empezar por leerles de esta antología que es el Encuentro Internacional de Mujeres Poetas que se realiza en CDT ya lleva 24 esta es la antología del año pasado aquí está poeta de todos de varios países de los que han sido invitados en los diferentes años como les digo de los 2016 aquí esto se llama la infancia recograda hay todas estas fotos que se ven acá son de nosotras las poetas que asistimos pues de las dos niñas esa bebé hermosa esta soy yo entonces aquí tengo un poema que realmente me gusta está un poco suelto todavía porque no no pertenece a un libro está apenas en proceso de formarse el libro este el poema se llama Un hueco en el corazón tantos tantos versos tantos que nunca harán historia montonera uniforme desperdicio de sueños y sudores de poetas con buenas intenciones tan ricos y vanos no bastan las palabras tejidas con precisión y paciencia de orofebre o perfectas que oculten con su brillo el poema ni ponerlas bien puestas no bastan las metáforas artificios ni siquiera muy acomodadas no bastan las imágenes débulas que distraen el pensamiento y despirtúan el concepto versos bien tallados pero vanos palabras rosas claveles azucenas antullos o azares decorando un florero aromadas para el goce de los sentidos y tal vez del intelecto no bastan porque esas languidecen como toda belleza de contextura frágil encantación de versos tan efíveros y escena atisba travesura entre los dedos con ganas de alterar el orden del florero quiero un poema para cargar el universo y no derribe el tiempo uno que de tan bello mate cuya verdad apuñale y no muera de telubrio que espante sin desmoronarse prefiero y el que prefiere el hijo de pensimar se púlveda el poema que deja un hueco en el corazón bueno yo quiero también leerles un poco de de esta novela la vida de la obra Martín un párrafo pequeño que se publicó en el 2011 que tengo que republicar porque no hubo algunos problemas entonces un párrafo que a mi me gusta y que yo creo que puede ser una lección para algunos espero del capítulo bueno es otro capítulo para no perder el tiempo ahora y no la recarga pero este subtítulo de este capítulo dice y claves y te abras Andrés Andrés conoce a la perfección el arte del beso empieza por levantar tu barbilla y mirarte los ojos acerca lentamente su rostro al tuyo con el índice acaricia tus mejillas necesariamente cierras los ojos porque no quieres mostrar porque no quieres mostrar tu emoción a través de ellos luego sientes el roce de sus labios en los tuyos y sus manos aparcando quietamente tu cabeza como una cárcel para que no tengas escapatoria pero como querrás escapar de un beso así porque en esos instantes ya tu labio inferior está siendo tomado en su boca luego su labio superior luego tu labio superior después su lengua queda prisionera entre la tuya pero el beso no termina ahí lave tu barbilla sus labios entreabiertos juegan con los tuyos por un momento la punta de su lengua lo recorre con lentitud entra y sale de tu boca su aliento tibio se va a tu garganta cuando se da cuenta de que tu lengua está bien dispuesta la atrapa la chupa la aprieta la suelta vuelve a rotarla a esta altura ya no tienes voluntad están los pesones duros la respiración entrecortada los pulmones en aire el corazón al garete la piel ardiendo algo delicioso cosquillea en tu vientre sus manos continúan en tu cabeza y tus ruedas interiormente que bajen que bajen que se deslicen que liberen botones o cierres el no se presura al final su beso se vuelve tierno y te aleja para observarte sonríe sabe que te tiene la próxima vez te dará un poco más seguirá así hasta cuando pierdas todo el dolor y te ofrezcas tu solidad y claves y te abras muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias para terminar el párrafo del poema que se te ha gustado que se llama el libro Exorcismo mi único poema que se ha publicado este se llama cuando trabaja es prosa poética el cuarto sobre la tierra que recubra el cuerpo sean sembrados árboles y plantas por cada año vivido una selva en el centro y una cruz en la selva robes bollacanes que no falten guanabanos mangos ni los bollabos entre los frutales margaritas claveles veraneras lirios silvestres amapolas entre las flores y por supuesto hierbabuena toronjil y albaja así podré vestiarme con raíces y sabias seguir entre hojas frutas miel y polen volar volar en colibríes o en águilas deslizarme en la cobra y mirando y mirando salir cual leye espuma de una vaquita plácida y quizás algún día sin tú saberlo vaya en un exquisito bocado de mesa no dejo instrucciones para la cena pues es cuestión de gustos y quien vaya a comer lleve la suya muchas gracias aplausos